Soria ya El castillo de Gormaz El castillo de Almenar La catedral de la Asunción El museo de los poetas El palacio ducal Calatañazor Medina Cel San Esteban de Gormaz Almazán Burgo de Osma Vinuesa Soria Ciudad El casco antiguo La alameda de Cervantes La plaza mayor Los torrenos Los torrenos Los torrenos La mantequilla Los boletos Los boletos Las migas de Pastor La caldereta La caldereta Las trufas Las trufas La laguna negra El cañón del río Lobos El mirador de la Galeana El duero El duero El duero El viento La noche El frío La gente Soria es esto y mucho más Ahora más que nunca queremos aportar nuestro granito de arena para poder ayudar a esta provincia maravillosa que nos ha acogido con tanto cariño durante varios meses Ahora Soria vive una situación dramática y necesita de la solidaridad de todos Sus hospitales, pero sobre todo sus UCI, están al límite Soria necesita con urgencia personal sanitario y materiales para poder enfrentarse a esta pandemia que nos asoda Apelamos a la colaboración ciudadana, pero sobre todo Pedimos a las autoridades competentes que Soria reciba la ayuda que precisa para atender a los enfermos de coronavirus y poder ganar esta batalla que hoy se librará Ayudemos a Soria Porque Soria somos todos Soria ya 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 Ayuda ya Soria ya Soria ya